En Descansa en Paz, la directora Thea Hvistendal nos ofrece una visión única y melancólica del género zombie, que se aleja de los clichés habituales para centrarse en una exploración profunda del duelo y la pérdida. Hay que ir al hospital. No, lo volveríamos a perder. Con un elenco liderado por Renate Reinsbe y Anders Danielsen-Lie, la película se posiciona más como un drama psicológico que como una película de terror convencional. La trama de Descansa en Paz sigue a tres familias en Oslo que se enfrentan a la inexplicable resurrección de sus seres queridos recientemente fallecidos. Ana es una madre que lidia con el dolor de haber perdido a su hijo pequeño. Su vida da un giro cuando su padre, Mahler, desentierra al niño, ahora reanimado. Paralelamente, David y sus hijos deben enfrentar la confusión y el miedo cuando Eva, su esposa y madre, vuelve a la vida tras un accidente fatal. En otro rincón de la ciudad, Tora recibe de nuevo a su pareja fallecida, Elizabeth, en su hogar. Y luego se ha vuelto a despertar. El reparto principal entrega actuaciones contenidas y llenas de matices. Reigns B, en particular, brilla como una madre atrapada entre la alegría y el horror de ver a su hijo de vuelta. Lie también ofrece una interpretación sólida como un hombre que trata de mantener la normalidad para sus hijos mientras navega por una situación surrealista. La química entre los actores aporta una autenticidad desgarradora a la narrativa. Vistendal, con su enfoque detallado y un ojo agudo para la cinematografía, crea un ambiente visual impresionante. La fotografía de Paul Ulbic-Roxet captura la soledad y el desasosiego de una ciudad donde los muertos han vuelto a caminar. Las escenas están impregnadas de una luz gris y pesada que refuerza el tono sombrío de la película. Sin embargo, la narrativa puede sentirse lenta y a veces carece del dinamismo necesario para mantener al espectador completamente enganchado. Descansa en paz se destaca por su enfoque reflexivo y su resistencia a recurrir a los sustos fáciles. En lugar de escenas de caos y violencia, la película se centra en las complejas emociones humanas que surgen ante lo inexplicable. En conclusión, a pesar de sus momentos de lentitud, descansa en paz, es una película que vale la pena ver por su enfoque único y su exploración sincera del dolor y la pérdida. No es una película de zombies convencional, sino una meditación sobre lo que significa realmente dejar ir a nuestros seres queridos. No es una película de zombies convencional, sino una película de zombies convencional, sino una película de zombies convencional y suscríbete. Gracias por ver el video.